¿Qué opinas sobre el maltrato y los derechos de los mujeres? Que pongo la palabra fuerte y eso pasa en muchos lugares y en muchos lugares y eso se repite también en otros lugares como en la educación, ¿sí? En la educación también a veces se irrespeta mucho a las mujeres, en muchos momentos. No se las toman en cuenta, los hombrecitos son los que a veces son los hombres porque pueden pegar, quieren dominar a veces otros espacios y eso se genera en muchos lugares y se distorsiona y se distorsiona la relación que puede ser muy linda entre hombres y mujeres, que podemos hacer juntos muchas cosas. Si usted viera un maltrato contra la mujer, ¿qué haría? Yo intervendría, yo me indigno mucho del maltrato, no acepto en absoluto. Yo me indignaría y trataría de frenar y trataría de denunciar y si el maltrato es muy grande, denunciaría y lo haría que la justicia sea a cargo de esa persona. ¿Qué opina de las personas que maltratan a las mujeres continuamente? Yo creo que están enfermos y tienen una enfermedad del alma. ¿Por qué? ¿Me entiendes? Porque de pronto la mujer es un ser humano, como todos los seres humanos, y la enfermedad de la persona que maltrata es que en su cabeza no entiende que podemos ser absolutamente iguales, absolutamente similares, no podemos tener los mismos derechos, hombres y mujeres. ¿De dónde vino para defender a mujeres los derechos de ese lugar mismo? Yo vengo de La Paz, yo soy de Bolivia, pero vengo de un campo de trabajo que es muy importante, que es el campo de la cultura. Porque en la cultura nos podemos ir desde el teatro, desde la danza, desde la pintura, desde los murales, desde el dibujo. Somos más sensibles y empezamos a entender la vida de otra manera. Entonces vengo de ese campo, vengo del campo de la cultura, que nos permite poder encontrarnos de otra manera. Hay mujeres también que no respetan a los hombres, a las mujeres. ¿Qué opinas de esas cosas? Lo mismo, yo creo que el respeto debe ser mutuo entre hombres y mujeres. Sí, y no tenemos derecho a irrespetar a nadie. Ni que sea mujer, ni que sea hombre, ni que sea grande, ni que sea chiquito, ni que tenga una pierna o que no tenga una pierna, o que vea o que no vea. Todos tenemos los mismos derechos. Y hemos nacido para vivir en esta vida desde el amor, desde la vida linda que podemos hacer juntos. Bueno, muchas gracias por darnos un tiempo para entrevistarnos. A ustedes las gracias, maravillosos periodistas.